Experimento 2 Para este experimento los materiales que vamos a utilizar son Piedras de reloj, gradilla y cualquiera de los tubos del experimento anterior Ahora, lo que consiste en este experimento es En el vidrio de reloj Una vez que la sustancia está un poco fría La colocan De la siguiente manera Si les cae un poco más, un poco más Bueno, en este caso nos sobró Y la dejamos reposar por un instante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!